El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha presidido la toma de posesión del nuevo general jefe de la octava zona de la Guardia Civil en Aragón, el general Brigada Carlos Crespo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de general jefe de la octava zona de la Guardia Civil en Aragón, con el altar al Rey y guardar y hacer guarda la Constitución como norma fundamental del Estado. Sean mis primeras palabras de agradecimiento, no solo al ministro del Interior, que me ha destinado al mando de la zona de la Guardia Civil en Aragón, sino a todos aquellos que han puesto en mí su confianza. Magníficos generales antes que yo han pasado por este mando. Por lo tanto, no puedo hacerme cargo de este, mas y con humildad, respeto hacia el trabajo que han dejado hecho y total predisposición para mejorar. Quiero expresar la satisfacción que siento al estar con todos ustedes en Zaragoza para celebrar el acto de toma de posesión del mando de esta octava zona de la Guardia Civil por parte del general de Brigada, don Carlos Crespo Romero. El director general ha destacado la excelente labor de los casi 3.000 Guardias Civiles de Aragón, que han conseguido una bajada de casi el 18% de la delincuencia en los últimos cinco años.